No, bueno, aquí tenemos que ser muy claros que los ámbitos de competencia están constitucionalmente bien definidos y desafortunadamente los acontecimientos protagonizados por el crimen organizado pues no han sido o no han generado una percepción de seguridad al interior de las entidades federativas. Por supuesto que esto viene a generar esa percepción de inseguridad y viene a afectar y viene a ser incluso también una coyuntura quizás para que los delincuentes comunes vean la oportunidad de desarrollar más su actividad delictiva. Entonces en ese sentido debe buscarse sobre todo, bueno, primero fortalecerlo, primero la seguridad en materia de prevención, en materia de investigación y persecución de los delitos del fuero común y la responsabilidad que le corresponde a la federación pues nosotros esperemos que se asuma tal y como debe de ser, obviamente también y creo que siempre ha sido la postura del gobierno del estado colaborando y estando prestos a la colaboración y a la coordinación. No solamente viable, yo creo que es muy necesaria el hecho de que haya un compromiso por parte del candidato con la finalidad de fortalecer la seguridad pública nos permite vislumbrar una mejor posibilidad de mayores presupuestos de mayor preocupación y ocupación por parte de todos los ámbitos de gobierno.